¿Tú sabes por qué tú sobrevives hasta el día de hoy? Por la palabra que está en tu vientre, que no hay manera y que lo escucha el mundo entero. ¿Se puede levantar el diablo, sus caciques? Este ministerio no lo para nadie. Hay algo que se está moviendo aquí. Dégale a alguien, tengo dolor de parto. Voy a parir lo que Dios puso en mi vientre. Así se levanta el diablo, yo voy a dar a luz lo que Dios dijo que tiene que nacer, nacerá. Hay una palabra que estuvo gravitando en mi espíritu. ¿Tú sabes algo que pasa en la eternidad? Hay un secuestro cuando Dios secuestra tu futuro y lo analiza. Y encuentra las imperfecciones. Y encuentra las evidencias que te acusan contra Satanás. ¿Sabes qué hace el Señor? Él va allá, como tú estás aquí en el presente. En el pasado hubiera un pecado que tú cometiste. Que hasta el sol de hoy Satanás lo está usando como evidencia. Para retenerte las bendiciones. Y dice, yo tengo un expediente que dice. Que tu siervo no puede ser bendecido por este pasado. Y dice, pero se te olvida que yo puedo navegar en el tiempo. Y no es con wifi. Y ¿sabes qué hace Cristo? Como Él es el alfa y el omega. Yo navego en el tiempo. Él va al pasado y busca todos los expedientes. Donde tú fallaste. Donde tú pecaste. Se raja la mano. Le tira la sangre. Lo borra con la sangre. Y cuando el diablo. Oye. Y cuando el diablo. Viene a acusarte. Que dice, yo tengo el expediente. Cuando va a buscar la hoja. La encuentra en blanco. Porque alguien. Porque Él la borró. Dirá el que te queda al lado. Olvídate de tu pasado. Que lo que viene es gloria. ¿Saben por qué estoy hablando esto? Porque hay mucha gente que el diablo. Le vive recordando su pasado. Y Dios te dijo. Oye. Eso yo lo eché para la mal. Ya llovió. Una generación con viente profético. Una generación preparada para el cambio. El espíritu. El espíritu me hablaba. Que venía una revolución. Para Buenaventura. Las iglesias van a ser de 15. De 20.000 miembros. No va a haber espacio. Para tanta gente. Porque el vientre de Dios. Él. El vientre de Dios. Se ha pegado a tu vientre. Hay una palabra profética. Que está navegando en el tiempo. Y yo le voy a dar al pueblo que está aquí. Que se quiera llevar esta gloria. Se van ahí hablando lengua en el camino. Van ahí borrachos para su casa. A causa de lo que va a pasar aquí. ¡Ataque lo que está en mi vida! ¡Ataque lo que está en mi vida! ¡Ataque lo que está en mi vida! Alguien que levanta su mano. Alguien que levanta su mano. Y diga yo soy esa generación. ¡Ataque lo que está en mi vida! ¡Ataque lo que está en mi vida! Y me levanta su mano. Para que pueda cambiar. Tu elemento. El baile tiene su proceso. Y yo también le di cuenta su proceso. ¡Ataque lo que está en mi vida! ¡Ataque lo que está en mi vida! Yo no sé si tú me estás entendiendo. Alguien te va a preguntar. Siervo de Dios. Pero tú ganas. ¿Por qué estás en batalla? Pero tú danzas. ¿Por qué estás en batalla? si no conoce mi proceso no critica mi ansia que puedo decirme esto porque cuando el arco ir a grande pueblo también ir al santo yo no sé con quien estoy hablando yo no sé con quien estoy hablando pero mi cal se va a levantar y te va a decir por qué te alegreña por qué brinca si no entiende mi proceso no critique mi danza mi alcalde tranquilo déjame danza míralo, míralo parece loco brincando se quiere ir a las 12 de la noche para la casa solamente Dios sabe el proceso que ha tenido que pagar en la aventura por el avivamiento que se va a meter por el todo por eso me estoy diciendo ellos siempre van a hablar ellos siempre van a criticar porque no conocen la dimensión de la danza para que haya danza hay que traer el arca y ya los satanistas y los brujos saben que el arca se dirige y siempre una buena aventura Javi ¡Vamos a ir con esa! ¡Vienes a los ganas! ¡Vienes! ¡Vamos a ir! ¡Por qué vienes! ¡Viene la gloria de Dios! ¡Bien! ¡Viene la gloria de Dios! Una generación sedienta es una generación marcada. Pero esta generación no conoce retroceso. Al carro le quitaron al cambio y a la reversa. Ellos saben que van para adelante y van. ¡Vamos a ir! 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 Por eso es breve! Si no conoce mi proceso no pretende mi danza. ¡Viva a hacerlo antes! ¡Viva a hacerlo antes! ¡Viva a hacerlo tranquilo! Esta palabra se está moviendo en el espíritu de alguien. Yo no sé el espíritu de quien, pero esta palabra se está moviendo en el espíritu de alguien. A alguien se le está moviendo el espíritu. Y a alguien quien le está diciendo, hijo mío, hijo mía, tranquila, cuando el diablo te ataque con brujería, cuando el diablo te ataque con chicería, responde con danza, responde con danza. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!